Un título más para añadir a una gran temporada. El Valencia Basket Club recibirá el título de Deportista de Honor de la Universitat Politècnica de València. Una distinción que ha aprobado el Consejo de Gobierno de la UPV y que entregará al club el próximo día 5 de octubre. La iniciativa parte del Vicerrectorado de Alumnado, Cultura y Deporte de la UPV. En este caso el Valencia Basket, aparte que han hecho una gesta en la última liga y acaban de ganar también la Supercopa, yo creo que representan esa excelencia, ese lema del pabellón, de la cultura del esfuerzo. Y por otro lado, yo creo que es muy oportuno también destacar, junto con el éxito deportivo, el gran valor que está suponiendo, el apoyo de Juan Roch, la inauguración de ayer inminente, la alquería del básquet, que hay unas instalaciones deportivas que me parece que son únicas en toda Europa. Juan Roch, presidente del Valencia Basket Club, pertenece al claustro de honor de la universidad, puesto que fue investido doctor honoris causa por la UPV en el año 2007. Esta es la primera ocasión que el título de deportista de honor de la UPV recae en un club, pero del ámbito del baloncesto ya tienen esta distinción Víctor Claver y Amaya Valdemoro. Desde que se implantó en el año 2006, se ha otorgado a atletas como Abel Antón y David Casinos, al triatleta Javier Gómez Noya, ayudocas como Isabel Fernández, Sugoi Uriarte y Laura Gómez, al futbolista Juan Mata, al alpinista Jesús Calleja y al piloto Mar Coma. El nombramiento se ha aprobado en el primer Consejo de Gobierno del curso 2017-2018. También se ha aprobado una modificación parcial del Reglamento de Protección y Transferencia de Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial de la UPV, modificación motivada por el cambio de legislación española referida a las patentes. Lo que va a permitir esta modificación es que los investigadores puedan entrar directamente en la fase internacional antes que en la fase nacional. Con lo cual, bueno, ya tienen automáticamente una prioridad para patentar una protección en cualquiera de los 145 países que forman parte de lo que se llama el PCT, el Tratado Internacional de Cooperación en Patentes. Y también supondrá un ahorro económico en la tramitación de las patentes. Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado que la UPV forme parte de la Hispanic Association of College and Universities. Es una asociación con sede en Texas, en Estados Unidos de Norteamérica. Esto incrementará la colaboración académica y el intercambio de estudiantes y profesores entre la UPV y universidades estadounidenses y de Puerto Rico. El objetivo de esta asociación es promover el éxito de los estudiantes hispanos en la educación superior.